Cuando empecé, primero era sin mostrar tanto mi personalidad, cuando arranqué a subir videos, arranqué en TikTok, y empecé a mostrar como nada, un vlog del día conmigo, capaz una reseña de un restaurante, cositas así. Pero lo que tiene de especial tu personaje es que en otra persona caería muy antipático, o parecería frívolo, y sin embargo en vos queda todo gracioso, hasta te dan ganas de compartir con vos lo que estás viviendo. Y de comer. Yo te juro que no lo entiendo. Claro, sobre todo. No, no lo entiendo, no lo entiendo. Te juro, porque yo coincido con vos, a veces, viste, vos ves, no sé, otras personas hablando de números, hablando de plata, hablando de, ostentando cosas, y te cae como el culo. Y no entiendo por qué la gente le cae como bien, te juro. No lo sé. Al principio lo hacías un poco mostrando lo que vivías, ¿no? Te ibas a comer con tu novio, o te comprabas algo, y lo mostrabas, y la gente se empezó a enganchar con eso. Y un día saliste y dijiste, bueno, yo soy de Ramón Mejía, no me puedo comprar todo esto, ¿cómo fue que cambiaste y apareció el personaje que hoy, yo creo, que tiene más que ver con vos, ¿no? Porque cuando arranqué, yo estaba en ese momento en una relación con una persona que era más grande que yo, y era un poco mi realidad esto de salir a comer a lugares caros, o ir a hoteles de lujo, y esto y lo otro, y comprarme mucha ropa, eso era algo que formaba parte de mi realidad en ese momento. Sugar Daddy. Un Sugar Daddy, algo así. Un poco fuerte, un poco fuerte. Y yo lo arranqué, lo mostraba, nada. Y, bueno, nada, era parte de mi realidad, la gente se empezaba como a interesar y decían, bueno, pero esta chica, ¿qué onda? ¿Cómo hace para pagar esto? ¿Cómo hace para pagar lo otro? Yo siempre fui bastante transparente con eso, en un momento me separé, y ya para cuando me separé, yo ya le había metido bastante a las redes y me había abierto un poco. Al principio quizás sí le choqueaba un poco más a la gente y le caían mal quizás mis videos, pero después con el tiempo fui empezando a contar cosas. Porque vivimos en un país, primero, que siempre está en crisis, ¿no? La gente obviamente tiene todo tipo de carencias, entonces a veces puede ser violenta si vas a una persona a decir, ay, me acabo de comprar esto que vale un millón de pesos, pero en vos no quedas así, ¿entendés? Decís, ay, qué divino lo que se compró. Es que sí, yo creo que... Pero eso si lo compras de verdad o te lo regalan, me muero de intriga. Mirá, yo, es un debate que tengo siempre porque la gente como que no entiende, ¿viste? Nunca entiende si me lo regaló o no sé, dicen. Porque a las marcas les debe interesar que vos uses sus cosas y que cuentes que te compras ahí. En realidad no me gusta mentir con eso. Cuando yo digo literalmente en un video, me compré tal cosa y me salió tanto, es que lo compré. Claro. Quizás lo que hace uno a veces cuando trabaja con marcas en redes es disimular un poco el canje, el chivo, lo que sea, y decís, bueno, no sé, así se ven tantos pesos en joyería. Claro. No es que yo digo, capaz, me compré esto y no me lo compré, pero a veces la he dibujado... Claro, la dibujás, pero no es mentira. No es mentira. Y las marcas te convocan y te... O sea, no es que te regalan porque vos estás haciendo un trabajo. Hoy por hoy tus redes están comercializadas porque te va muy bien, hay que decirlo también, porque si no, viste, parece... Ay, le regalan cosas. No está trabajando, no es un equipo. Estoy trabajando, tengo un equipo. Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la filmación, con la edición y me gusta que si una marca confía en mí, hacerles un buen contenido, viste, nada. Es con el celular, hacerles lindos videos. Y ya está en el celular. Y es como un equipo. Y es como un banco. Entonces, la realidad, la verdad, la verdad, es que no tiene nuestro café. Nosotros le damos un Rochester, elüler a la DUA, y todos interesados... Esto se pone muy bien,